hola hola en este vídeo quiero mostrarles cómo mejorar su página wordpress si están buscando o ya asumo que tienen elemento y están buscando algún tutorial que les pueda ayudar a crear páginas web les doy este consejo de cómo utilizar plugins gratis de wordpress incluso si solamente están usando elementos de forma gratuita si ya lo tienen instalado les recomendaría que vayan aquí a plugins añadir nuevo y busquen por este plugin en vato elements en vato elements va a añadir a su wordpress una gran cantidad de plantillas gratuitas también tiene su opción de paga pero repito si lo quieren hacer de manera gratis no hay necesidad de de realizar el pago de la suscripción aunque también la puedo recomendar simplemente es cuestión de hacer un registro como lo mencioné no es necesario pagarlo y ya van a tener acceso a distinta cantidad de templates platillas obviamente premium que son de paga pero también hay plantillas gratuitas aquí dice que son alrededor de 120 que pueden utilizar para algún proyecto nuevo de páginas web que ustedes tengan la verdad que esto es un plugin que recomiendo bastante para los creadores de páginas web porque te facilita y te hace más rápido el trabajo en el inventor no tienes que empezar desde cero desde cero las páginas web aunque el invento ya te da algunas de sus plantillas eso es como agregarle un extra a la opción de plantillas por ejemplo digamos que esta página web nos gusta lo podemos elegir desde el plugin de aquí el de vato elements ahorita voy a mostrar que también lo pueden agregar desde la creación de la creación de la página podemos importarlo directamente aquí para qué en vato elements importe todos los archivos también nos podemos ir aquí a páginas vamos a añadir una nueva y vamos a editar con el inventor bien como podemos ver el inventor normalmente te va a dar este signo de más y aquí este folder pero aquí ya en vato elements agrega automáticamente este botón para que podamos empezar a importar los distintos archivos y como ya habíamos importado uno podemos dar ahí en el clic del folder mis plantillas y aquí hoy 20 de marzo importar ajustes del documento para que haga toda la importación correcta y el formato de la página se mantenga una vez realizada la carga de la página automático ya tenemos nuestro sitio web establecido si hay alguna limitante o problemas en la carga siempre le damos clic para que aparezcan los íconos y así de rápido y sencillo pueden empezar a construir su página web de manera gratuita y esto es utilizando los dos formatos de Elementor gratis yo tengo la versión de paga de Elementor eso en otro video les voy a mostrar qué ventaja tiene Elementor Pro al igual que en vato elements espero que esta información les haya ayudado si tienen algunas otras dudas no duden en contactarme gracias por ver este video